3 font presenta el programa disciplinas alternativas hola amigos les saluda cucharita de postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter arroba trifón guión bajo media hola soy visitos de sol en el programa de hoy escucharemos el origen de la vida quinceava hipótesis de haygan a principios de los años 1970 se organizó una gran ofensiva al problema del origen de la vida encabezada por un equipo de científicos reunidos en torno a manfred haygan del instituto max planck la hipótesis de haygan se configura a partir de la idea de que en un hiperciclo el sistema de almacenamiento de información para la vida posiblemente a rn produce una enzima que cataliza la formación de otro sistema de información secuencial hasta que el producto del último ayuda a la formación del primer sistema de información intentaron examinar los estados transitorios entre el caos molecular de una sopa prebiótica y los estados transitorios de un hiperciclo de replicación los sistemas macromoleculares autorreproductores simples con un tratamiento matemático los hiperciclos pueden crear cuasi especies que a través de selección natural entraron en una forma de evolución darwiniana un impulso a la teoría del hiperciclo fue el descubrimiento de que la rn en ciertas circunstancias se transforma en ribocimas capaces de catalizar sus propias reacciones químicas los hiperciclos de haygan la definición de la idea de hiperciclo en palabras del propio haygan se resume en tres puntos punto 1 los hiperciclos son un principio de la autoorganización natural permitiendo una integración y evolución coherente de un conjunto de entidades autorreplicantes acopladas de una manera funcional punto 2 los hiperciclos son una nueva clase de redes de reacciones no lineales con propiedades únicas punto 3 los hiperciclos son capaces de originarse en la distribución mutante mediante la estabilización de los genes mutantes divergentes los hiperciclos entonces evolucionan en complejidad por un proceso análogo a la duplicación y especialización de genes para entender el marco de las investigaciones de haygan hay que conocer el momento en que se investiga el origen de la vida imaginando un ambiente donde las rocas antes de solidificarse eran sistemas biológicos vivos basados en el hierro el silicio y el carbono estas formaciones rocosas primigenia se originaron se desarrollaron y finalmente colonizaron los mares del planeta desde los primeros tiempos de la aparición de la vida glosario de términos Manfred Aigan Nació el 9 de mayo de 1927 en la ciudad de Boukham situada en el estado alemán de Renania del Norte, Westfalia En 1945 inició sus estudios de física y química en la Universidad de Gotinga, donde se doctoró en 1951 Actualmente es miembro de la Academia de Ciencias Francesa Hiperciclos Un hiperciclo puede servir para más de una función y entonces se denomina hiperciclo de grado enésimo Un hiperciclo se forma cuando en un sistema aparecen dos o más cuasi especies que presentan relaciones catalíticas entre sí De tal modo que cada una es un catalizador del proceso de autorreplicación de las otras y viceversa Cuasi especies La cuasi especie presenta una dinámica de selección y evolución que conduce siempre a la selección del más apto No pudiendo coexistir dos cuasi especies en el mismo medio ya que una siempre desplazará a la otra y dominará la población El origen de la vida 16 Ava Teoría de la playa radiactiva Otra posible respuesta a este misterio de la polimerización fue propuesta por Gunther Wachter Schauser en 1980 En su teoría del hierro sulfuro En esta teoría postuló la evolución de las rutas bioquímicas como el fundamento de la evolución de la vida Incluso presentó un sistema consistente para rastrear las huellas de la actual bioquímica En el principio de los tiempos pudieron existir mareas mayores que las actuales Producidas por una luna situada a una distancia mucho menor Que podrían haber concentrado partículas radiactivas de uranio y otros elementos radiactivos en las playas primordiales Donde debieron haber sido los responsables de generar los componentes elementales de la vida Un depósito de tales materiales radiactivos podría haber tenido la misma reacción nuclear autosostenida que se encuentra en el yacimiento de uranio de Okeilo, en Gabón Esta arena radiactiva habría proporcionado suficiente energía para generar moléculas orgánicas, como aminoácidos y azúcares, a partir del acetonitrilo procedente del agua La monacita radiactiva también libera fosfatos solubles en las regiones que se encuentran entre los granos de arena, haciéndolos biológicamente accesibles Así pues, los aminoácidos, azúcares y fosfatos solubles podrían haber sido producidos simultáneamente, de acuerdo con Sácar y Adam Los actínidos radiactivos, que entonces se encontraban en mayores concentraciones, pudieron haber formado parte de complejos organometálicos importantes como primeros catalizadores en los procesos de la vida Zachary Adams Es un astrobiólogo de la Universidad de Washington en Seattle que ha propuesto la colección de material radiactivo sobre una playa como una nueva teoría para los orígenes de vida La vida aparece de una sopa primordial de productos químicos simples orgánicos, acumulados sobre la superficie de los cuerpos del agua, dentro de la temprana atmósfera rica en hidrógeno Zachary Adams sugiere que procesos producidos por una luna situada a una distancia mucho menor a la de ahora, podrían haber concentrado partículas radiactivas de uranio y otros elementos radiactivos, en la marea alta de las playas primordiales Las que debieron haber sido las responsables de generar los componentes elementales de la vida Glosario de términos Conjunto autocatalítico Un conjunto autocatalítico es una colección de entidades, donde cada una de estas puede ser creada catalíticamente, por otras entidades dentro del conjunto, de manera que el conjunto es capaz de catalizar su propia producción Autoorganización y replicación Si se considera, como a menudo sucede, que la autoorganización y autorreplicación son los procesos principales que caracterizan a los sistemas vivos Hay que decir que hay muchos tipos de moléculas abióticas que exhiben estas características en las condiciones adecuadas Monacita Monacita Los amigos, los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que, estamos seguros, será de vuestro interés Un cálido abrazo para todos. Adiós Apreciamos sentir tu presencia Comunícate con nosotros Hazlo 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 .